Hablamos de la más amplia unidad de todos aquellos sectores que estén dispuestos a asumir la lucha de manera decidida y determinante para dar al traste con este mal gobierno que ha sumergido al país en el estado de crisis en que tú planteas y que muchos de ellos se refieren a la provincia de Peravia, pero en la República Dominicana hay una situación que realmente ya no aguanta más. En ese sentido nosotros, en lo que respecta al Frente Amplio, tenemos una política nacional definida de unidad amplia opositora con un programa mínimo que tiene como blanco fundamental no a Danilo ni a Lionel, porque al fin y al cabo son la misma cosa, sino al partido de la liberación dominicana y por demás a la desgracia que han sometido al pueblo dominicano.